La mañana de este lunes se registró un accidente de autobús de pasajeros sobre el kilómetro 13 de la carretera Morelia-Páscuaro, hecho que dejó al menos 20 lesionados. El percance sucedió a la altura de la comunidad de Uruapilla. Fue reportado por varios automovilistas al número de emergencias 911. Rápidamente acudieron elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán, mismos que auxiliaron a los afectados. Trascendió que solo algunos de los lastimados requirieron traslado hospitalario. Se apreció que el vehículo siniestrado es uno de la marca Mercedes-Benz, de color blanco con verde, el cual terminó volcado a la orilla de la carpeta asfáltica. Patrulleros también arribaron a la escena para otorgar ayuda e hicieron el peritaje correspondiente. Luego el automotor perjudicado fue llevado a un coralón. La unidad venía procedente de Guanajo, con destino a la capital michoacana.